¡Adiós! ¡Adiós! Se divierten juntos, parece. ¡Qué bueno! Ya se están llevando mejor. Sí. ¡Qué bien! ¡Muy bien, bravo! Esa es la actitud que necesito en mi empresa. Todos los malos entendidos que tuvimos antes quedaron en el pasado. Ahora todos tenemos que avanzar hacia el mismo lado, hacia adelante. Cómo no, señor Sandoval. Ese es mi muchacho. ¿Muchacho? ¡Gutierrez! ¿Qué haces que no estás trabajando? ¡Anda, pues, hijito, a trabajar! Es divertido, ¿eh? Sí. Sí, sí. ¿Cuál es la whisky? Ah, sí, sí, tomamos un poquito. ¿Te invitó a un whisky? Sí, sí, tomamos un whisky dentro. Sí, estuvo bueno. Ah, sí, de la nada. A mí nunca me invitó un whisky. Muy bien, muchachos. Meto la última bola y me retiro con lo ganado. ¿Qué dices? A ver, pues. A ver, Black. Chalonita, gracias, Black. Chicos. Otra ronda. Uy. Aprende a perder, mangas. Lo siento. Le prometí a mi viejita que conseguiría trabajo. Además, no tenemos plata con qué apostar. Nos ha desplumado. ¿Y eso? Otro juego. ¿Por qué dicen mentiras? Él sí va a venir. Lili, hijita. Tu papá ya no vive con nosotras hace tiempo. Porque está trabajando. Pero ya va a venir y nos va a sacar la visa y nos vamos a ir a vivir juntos allá. Mi amor. Mi amor. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra casa. Y tenemos que salir adelante juntas. ¡No! ¡Falta él! ¿Por qué lo hace de lado? ¿Acaso ya no lo quieres? Él trabaja muy duro para volver a ser una familia completa. Yo sé qué es lo que más quieres, Lili. Pero él ya no. Él ya hizo su vida en otro lado. No. No, no, no. Hijita, hijita. Escúchame, escúchame. Tu papá llamó. Y dice que no va a venir. A mí me dijo que sí va a venir. ¡Y va a venir! ¡Lili! ¡Lili! El ñato me debía un favor y pagó con joyas. Se ve fino. Black. Nomás no te las vayas a comer, ¿eh? Es real. El mínimo mil soles. Eso me sacaría de apuros por tres meses. ¿Y eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Cómo vas a botar todo esto, niña? Sé que vendrás por mí. Todo este sufrimiento pasará y estaremos juntos para hacer... ¿Quién es? No, no, nada. Son recetas antiguas. Ah, a ver. Me encantan las recetas. No, no. Mira, son recetas secretas, de familia. Uy, todas las noches te sueño. No sé cuánto más aguantaré sin tu recuerdo. Mamá Rosa, qué rico estofado, ¿ah? Estas no son recetas. Por favor, por favor, joven Julio. No le vaya a decir nada a su mamá. Ya sé que son... Son cartas de amor a su novio. Ah, sí, sí, claro. Lo que pasa es que él ya no está entre nosotros. Por eso la guardo con tanto cariño. Entiendo, entiendo. Y si ya no está con nosotros, ¿usted cree que me pueda regalar las cartitas para yo enamorar...? No. No dije nada. Tengo que esconder todo esto. ¡Bien, papi! ¡Bien! 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 Increíble. ¡Bien! ¡Sue mape! A ver. ¿No hay gas? Muchas gracias. No puedes perder. ¡Vamos! Mamita, ¿cómo estás, mamita? Puras mentiras, puras mentiras, nunca vas a cambiar. No, no, mamita, no pienses mal, estaba descansando un ratito porque caminé todo el día buscando trabajo. No te creo, no vas a cambiar nunca. ¿Y esto? Se me caía la cara de vergüenza por no conseguir trabajo, así que te traje este regalito. Pero, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo conseguiste? No, no pienses mal, lo compré. Con las propinas que me das cada cierto tiempo, las he ido juntando durante años. Y yo que pensé que te gastabas todo en el billar. Ay, hijito, es precioso. Qué buen gusto tienes. Yo lo he visto en otro lado. ¿Ah, sí? Ya sé, ya sé. Claro, Consuelo, Consuelo tiene uno, pero ese debe ser falso. En cambio, este es real. Ay, hijito, tú nunca me regalarías nada falso, ¿verdad? No, mamita, de ninguna manera. Es tan verdadero como el amor que tengo por ti. Más bien te pido disculpas por haber fracasado. Te prometo que mañana voy a ir tempranito para buscar trabajo. Sí. Solo fracasa el que se rinde. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a decir a Felicitas que vaya a comprar algo rico para hacer un lonchecito, ¿sí? No, mejor voy yo. Quiero lucirme y está más feo. Estás hermosa, mamita. Ay, gracias, mi amor. Ya te veo. Ya. Estoy agotado. Hola, Nino, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo le va? Venía. Hola, venía, Nino. Amanda, por favor. Mi mujer está en la casa. ¿Y qué pasa? ¿Ahora ya no te puedo saludar por culpa de la bruja? Sí, pero no seas tan efusiva. Yo lo único que quería era compartir mi alegría contigo. Mira lo que me regaló mi bebito. ¿Te gusta? Es una joya finísima. ¿Eso te regaló Coco? Bueno, Coco no tiene tan buen gusto.